El día de hoy te voy a explicar cómo puedes eliminar una cuenta de X, la antigua Twitter, así que continúa viendo este video. Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la aplicación oficial de X e iniciar sesión con nuestra cuenta. Una vez que estemos aquí nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda y vamos a presionar en el icono de usuario. Ahora simplemente vamos a tener que presionar aquí en donde dice configuración y soporte y ahora vamos a ingresar en el apartado de configuración y privacidad. Aquí como ves en pantalla tenemos muchas opciones pero la opción que en este caso nos interesa es exactamente la primera que se llama tu cuenta. Así que vamos a ingresar allí y aquí tenemos la opción para desactivar nuestra cuenta. Vamos a presionar en desactivar cuenta, en este caso la desactivación es prácticamente la eliminación ya que aquí mismo nos explican que una vez desactivada nuestra cuenta de X van a pasar 30 días y después de esos 30 días la cuenta se va a eliminar y no la vas a poder recuperar. Una vez entendido esto simplemente le daremos al botón de desactivar, vamos a tener que ingresar nuestra contraseña para verificar que si somos los propietarios. Y una vez ingresada la contraseña simplemente le daremos al botón de desactivar y aquí ya nos sale el mensaje para desactivar nuestra cuenta. Simplemente le daremos al botón de sí desactivar y de manera automática ya la cuenta se estaría desactivando. En este caso recuerda que después de los 30 días la cuenta se estaría eliminando de manera permanente. Espero que este pequeño tutorial te haya servido, si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.